¿Mamá? ¿Por qué se me cierran los ojos? ¡No puede ser! ¡Me estoy quedando ciego! ¡Mamá! ¿Parpadeando? Mamá, nunca te había escuchado esos términos. ¿Y por qué parpadeamos? ¡Uy, está bien mamá, tranquis! Ya le pregunto al profesor Webb, ¿eh? Pero no tienes que hacer explotar las siete venas de tu frente. ¡Qué geniacito el de mi mamá! ¿Por qué parpadeamos? ¡Clase con el increíble profesor Webb! Hola, Angustín. En mi base de datos tengo la respuesta. Parpadeas unas quince mil veces a lo largo del día. ¿Qué? ¿Profe, tanto? No, yo no creo que parpadee tanto. Todo depende de cuántas horas permanezcas dormido. Eh, sí, 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 claro, claro. Quince mil está perfecto. El parpadeo ocurre por varias razones. Primero, para limpiar los ojos. Parpadear es como un parabrisas que extiende las lágrimas por todo el ojo, limpiando las impurezas que pueden entrar al tener los ojos abiertos. También como protección, tanto de la luz, cuando es muy brillante y molesta, o automáticamente cuando se acerca un objeto. Bueno, mi tía Jolly se come las moscas con su lengua largota cuando se le acercan a los ojos. Parpadear también demuestra atención. Cuando una persona parpadea poco es porque está muy interesada en algo. Ajá, claro, claro, sí. ¡Auch! ¡No puede ser! ¡Me tocó cerrarlos! Y por último, sirve como ejercicio de reposo. Parpadear evita que los ojos de las personas se irriten y se cansen. Eh, profe, dijiste personas, pero todo esto es igual en los monstruos, ¿verdad? O sea, ¿un monstruo parpadeante es como un ser humano lampiñito, pero sin verrugas tiernas? Perdón, no entiendo. No sé cómo responder a eso ni siestas mal. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Parpadeamos para limpiar los ojos, para protegerlos y para reposar. ¡Ah! Y también nos sirve para ver si una persona nos está poniendo cuidado. Adelaida, ya no me podrás engañar. Creo que le hicimos saltar los ojos al profesor Webb. ¡Je, je, je, je!